Hola, nunca es tarde para concluir tus estudios, te lo dice Adolfo Schumann, más conocido como Peter. Yo terminé la secundaria, tú también puedes hacerlo en mi portalidad, artícula tengo un signo. Que nada te impida tener un futuro diferente, acabarlo secundaria está en tus manos, te lo dice Erick Lerner. Nunca vas a tener problemas, porque al fondo hay sitio. Gracias por ver el video.